Pero es en el caso de aquellos que pagan tenencia y que la pueden hacer deducible. Pero cuando un vehículo, por ejemplo, a los primeros tres meses se destruye y ya no anda en circulación, lleva la intención de corregir esas fallas de que ya no cause tenencia a los nueve meses que no tuvo uso el vehículo.